Hoy en Paleo News, científicos descubren al primer fitosaurio marino. Previamente este grupo de reptiles solo se conocía en ambientes de agua dulce. No te despegues de tu asiento, estamos por iniciar. Los fitosaurios fueron un grupo de reptiles de apariencia similar a la de los actuales cocodrilos. Sin embargo, los fitosaurios no eran cocodrilos, aunque estaban más o menos emparentados con estos últimos. Su similitud es producto de la convergencia evolutiva, dado que el ambiente en el que evolucionaron, así como su dieta, eran similares, por lo que presiones selectivas parecidas dan por resultado morfologías casi idénticas. La forma más rápida de distinguir un fitosaurio de un cocodrilo es mirar la posición de sus narinas, o fosas nasales. En los cocodrilos verdaderos, las narinas están situadas siempre en la punta del hocico, sin importar si tienen rostros largos como un gabial o rostros cortos como un caimán. En cambio, en los fitosaurios siempre vamos a encontrar las fosas nasales cercanas a los ojos, justo aquí. Los científicos creen que esta posición les ayudaba a respirar mientras estaban sumergidos. Además, los dientes de los fitosaurios poseen aserraciones, mientras que los de los cocodrilos verdaderos carecen de estos elementos y poseen más bien una serie de estrías longitudinales. ¿Y cómo ocurrió que aunque ambos grupos tienen rostros largos, uno tiene las narinas en la punta del cráneo y otro al lado de los ojos? Pues sucede que, en el curso de su evolución, la parte del cráneo que se alargó en los fitosaurios fue el premaxilar. Era tan largo que hasta le surgió un hueso nuevo para dar mayor estabilidad al cráneo, el septo maxilar. En el linaje de los cocodrilos, en cambio, lo que se alargó fue el maxilar, llevándose las narinas al frente del hocico. Incluso los gaviales, que son los crocodilianos con el hocico más largo, poseen un premaxilar de talla normal, mientras que lo extremo es el maxilar alargado. Y cabe destacar que el linaje de los cocodrilos cerró temprano en su evolución un agujero que tenían en el cráneo, entre los ojos y la nariz, la llamada fenestra antiorbitaria, pues la zona donde se situaba esta es la que se alargó en sus cráneos. En contraparte, los fitosaurios poseen la fenestra bien marcada en sus cráneos. Por si se confunden con los agujeros en el cráneo de un fitosaurio, estas son las fenestras antiorbitarias, estas, las narinas, estas otras, las órbitas, estas de acá son las fenestras temporales inferiores, y aquí, arriba, están las fenestras temporales superiores. Sí, todos unos raros. Los fitosaurios tenían dos formas, una de hocicos largos, llamada dolicorrostral, y otra de hocicos más bien cortos, llamada braquirrostral. De forma análoga, existen crocodilianos longirrostrinos como el gavial, y brevirrostrinos como los aligatores. Y por cierto, aunque fitosaurio significa reptil planta, porque en 1828 el médico Georg Friedrich Jäger describió al primer fitosaurio, el fitosaurus cylindricodon. El problema es que Jäger confundió lo que quedaba de las raíces de los dientes, rellenas de sedimentos, con los dientes reales del animal, lo que lo llevó a pensar que era un vegetariano apacible. Pero no, como los cocodrilos modernos, todos los fitosaurios eran carnívoros. Estos reptiles duraron poco tiempo, aparecieron durante el triásico medio, hace unos 241 millones de años, y se extinguieron durante el triásico tardío, hace unos 201 millones de años. Aunque existen sospechas de que perduraron hasta el jurásico temprano. Aún en ese poco tiempo ocurrieron cosas interesantes con este grupo, y una de ellas tiene que ver con la noticia que nos apremia en este video. En un trabajo recientemente publicado por un equipo de científicos europeos, se dio a conocer una nueva especie de fitosaurio, el primero marino. La nueva especie lleva por nombre Mistryosuchus Steinbergeri. El nombre del género viene del griego mistrón, que significa cuchara o cucharón, y de soukos, que significa cocodrilo, por lo que se traduce como cocodrilo cuchara. Un nombre raro, pues este animal no se parece ni un poquito a... ¡Ah! Por eso el nombre. Y bueno, el epíteto de la especie está dedicado a Zepp Steinberger, quien recolectó los especímenes que se emplearon para describir la nueva especie. Tanto el holotipo como los tres paratipos son ejemplares subadultos, según lo revela la falta de osificación del esqueleto acorde a los expertos. Y murieron cuando tenían aproximadamente 8 años de edad. Subadultos y todo, pero medían 4 metros de largo. ¿Quién sabe qué tan grandes eran los adultos maduros? Posiblemente un par de metros más, a lo sumo. Y seguramente te estarás preguntando, ¿cómo saben que eran fitosaurios marinos? Bueno, pues al estudiar los sedimentos en los que se encontraron las criaturas, los paleontólogos descubrieron que estaban trabajando con lo que alguna vez fue una antigua laguna. Ya saben, esos cuerpos de agua que están junto al mar, en la línea costera. En este paleocuerpo de agua que se convertiría en lo que hoy es la región de Totesquivirge en los Alpes de Austria, los paleontólogos encontraron evidencia tafonómica de que los fitosaurios no iban de paso por la laguna, sino que realmente vivían en ella. Y uno no puede tener una especie tan grande de depredador viviendo en una lagunilla del Tetis. No, para que se presente esto tienen que existir poblaciones enteras dispersas en otras lagunas adyacentes, y para llegar a ellas se requiere forzosamente que los animales se desplacen por el mar, tal y como lo hacen varias especies de cocodrilo moderno, como el cocodrilo australiano de agua salada. Mira, otro parecido más con los cocodrilos, hasta se parecen a este meme. Hallazgos como este nos permiten conocer más de estas criaturas extintas tan, pero tan interesantes. Esperemos que en el futuro próximo nuevos fitosaurios nos sorprendan de igual manera o inclusive más. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si el video te gustó no olvides regalarnos tu like, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todo lo nuevo que tenemos para ti. Esto fue Paleos, la historia de unos fitosaurios en la Tierra.